hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos sidecats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca matchbox y este bueno este me costó si no me equivoco como 3.090 en la en una pequeña cadena de juguetería llamada universo toys eso más o menos me costó este autito y por fin lo tengo en mis manos y bueno de hecho ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el renault twice y versión matchbox bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es el renault este es el triciclo perdón este es el cuatriciclo totalmente eléctrico renault twice y precisamente como yo ya le dije es de la marca matchbox y bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi cuatriciclo eléctrico pueden deslizarse perfectamente bueno yo no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y para empezar este vídeo review voy a reseñarles a continuación algunos datos de este modelo y bueno como sabemos lo fabrica la automotriz multinacional francesa renault es bueno sus diseñadores fueron françois levoin y luciano bobe y bueno se ha fabricado no se ha fabricado precisamente en españa precisamente en la ciudad valladolid precisamente y bueno lo fabrica precisamente la filial de renault en españa y bueno también se fabricó en también se fabricó se fabricó en corea del sur precisamente en la ciudad busán de parte de la marca de la marca renault renault samsung motors lo cual hoy en día se llama renault correa motors precisamente una filial la filial la filial surcoreana de de renault que antes era renault samsung motors precisamente precisamente la ciudad de donshin motec precisamente y bueno y se viene fabricando desde el año 2011 y bueno su configuración es la siguiente es un es un automóvil de turismo del segmento microcoche tiene dos puertas y es un vehículo totalmente eléctrico y bueno bueno su planta motriz es la siguiente el toy si 45 tiene cuatro kilovatts lo que equivale a quinien no a cinco cc o sea perdón le voy a hacer de nuevo el toy si 45 tiene como potencia cuatro kilovatts lo que equivale a cinco cd eso quería decir lo acabo de corregir y tiene como par máximo 33 newton metro y bueno y el toy c 80 tiene ocho kilovatts lo que equivale a 11 cd y tiene 57 newton metro y bueno su transmisión es una caja reductora que sólo tiene una sola marcha y bueno y bueno y su mayor rival es el smart electric drive precisamente y bueno esos son algunos datos que yo sé en cuanto a este autito y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color de la carrocería es el blanco como usted puede apreciar y bueno podemos ver que tiene techo panorámico como usted puede apreciar y bueno tiene un solo asiento porque como yo ya le dije es un triciclo de ciudad totalmente eléctrico bueno tiene también simulada su puerta bueno no tiene cristales en las ventanas laterales precisamente y bueno tiene su tiene su parabrisas precisamente transparente pero polarizados o si tiene simulado también su limpia parabrisas tiene también detallada sus sus luces o sea sus faros ahí podemos ver el logo de la marca renault precisamente aplicado en plateado bueno no tiene parachoques pero esta esta cosa me se me imagina que debe ser el parachoques bueno no sé bueno bueno las puertas acá tiene simulada las perillas también tiene simulado sus retrovisores espejos laterales espejos retrovisores como quieran decirle bueno sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver aquí que tiene sus luces posteriores detalladas en rojo bueno podemos ver el logo de renault simulado y detallado como usted puede apreciar detallado plateado y el nombre del modelo debajo del logo de esta marca automotriz y bueno y también tiene esta especie de parachoques ancho como te pueden apreciar y bueno también tiene simulado sus los guardabarros como ustedes pueden apreciar muy muy bonito teutito y bueno y bueno finalmente para recomendar este teutito se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchfox y bueno a los que son fanáticos de la marca hot wheels también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de los vehículos eléctricos y bueno y de los vehículos en general diecats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije lo compré la pequeña cadena jugueterías universo toys me costó 3000 pesos este teutito más o menos lo que me costó no me acuerdo bien y me gustó mucho desde la primera vez que lo vi y bueno y y ahora por fin tengo esta oportunidad de 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 revisarlo y bueno y y bueno y otro detalle que sé que se me olvidó comentarles en mis otros dos últimos video review de autito de matchbox que los autitos de macho saca lo que es la base o chasis podemos ver que ahí tiene tiene grabado el dibujo de un elefante como ustedes pueden apreciar de todos los autitos modernos de matchbox tienen un elefante grabado en lo que es su base nunca entiendo el el motivo del porqué pero bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal tefeco yo tefe uno dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao